El niño Yair Alejandro Villatoro se encuentra en busca de su padre, quien se fue desde hace cuatro años. Él es el hombre que tenemos en pantalla y responde al nombre de Edwin José Reyes Contreras. Su hijo le hace el llamado para que se comunique con él y llame el número de Jackie Ochoa al 32 66 54 89. Se encuentra desaparecida la joven Yuri Mejía de 21 años. Ella desapareció desde el viernes 20 de julio. Según relató su familia, ella salió de turno en el hospital en Tela. Cuando salió de hacer su práctica, se dirigió a su apartamento, el que alquila, a dos cuadras del hospital. Desde entonces no se volvió a saber nada de su paradero. Si usted la ha visto o si ella nos está viendo o escuchando, su familia le ruega que se comunique al 32 62 05 30. Se busca a Sandra Milagros Corrales, quien salió de su casa junto a su bebé Joseph Mateo Corrales. Ambos desaparecieron desde hace varios días desde la colonia El Pedregalito. Su familia los ha estado buscando de manera desesperada. Si usted los ha visto o si Sandra nos está viendo o escuchando, su familia le ruega que se ponga en contacto con ellos al 88 44 48 82. Desde el 13 de marzo del año 2013, desapareció Olvin Emet Sierra Andino. Su familia lo ha estado buscando por todos lados sin obtener respuesta. Si usted lo ha visto, puede dar información al 96 04 33 25. Desde el martes 17 de julio del presente año, en horas de la noche, desapareció Héctor Manuel Barahona Chávez. Si usted tiene información de Héctor Manuel Barahona Chávez, llame al 99 19 10 61.